Los discípulos se acercaron a Jesús y le pidieron que les diera alguna señal o alguna palabra que les hablara de los tiempos finales y cómo sería el fin. Pero Jesús les empezó a hablar del reino, les empezó a hablar acerca de la justificación de la fe, les habló del plano de lo natural a lo espiritual y les enseñó un principio y el principio es que la fe se resume en algo ciertísimo, la fe es una puerta hacia la eternidad. Lo que quiso decirle Jesús fue que quien tiene fe puede caminar sobre las aguas, quien tiene fe puede modificar el presente por tormentoso que sea e introducir en su vida dimensiones de un futuro glorioso, promisorio y lleno de oportunidades. Lo que quiso decir Jesús es que la fe, si tienes fe puedes caminar por encima de serpientes y escorpiones, puedes reírte de las tinieblas y puedes reírte aún de las peores enfermedades que hay. Si tienes fe, si tienes fe, el que se levante contra ti lo hará sin Dios, si tienes fe caerán por un lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán, si tienes fe no habrá plaga que toque tu morada, si tienes fe no habrá temor de malas noticias, si tienes fe el justo camina confiado como un león. Lo que Jesús quiso decir es que si la fe es una puerta a la eternidad, tú puedes caminar por donde otros caminaron muriendo y tú no morirte. Puedes caminar por caminos difíciles donde otros se resbalaron y tú tener los pies puestos sobre la tierra. Lo que quiso decir Jesús es que quien tiene fe jamás estará en derrota. Caminará bajo la gloria de Dios y los cielos se le abrirán frente a sus ojos. Si están aquí digan por lo menos aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Yo no sé si me estoy yendo pero vienen días que van a superar cualquier otro tiempo que la iglesia haya vivido. No está entendiendo ni jota. Vienen días que van a superar cualquier otro tiempo que la iglesia haya vivido. Todo lo que vivió Moisés es tan pequeño frente a lo que viene. Todo lo que vivió Pablo es tan pequeño frente a lo que viene. Nosotros somos la última generación que vamos a cerrar el último tiempo de la iglesia. Este planeta va a ser testigo del poder del Espíritu Santo. La iglesia no terminará siendo una vieja fea. Será una iglesia, una novia gloriosa, vestida de grandeza, de poder, de autoridad, de gloria. Voy a decir gloria a Dios. Jesús se vuelve a los discípulos y les dice que habrán señales en el sol. Que la luna daría señales. Que las estrellas darían señales. Que el mar causaría expectación en la gente porque el mar rugiría. Y yo me pregunto hoy bajo el conocimiento científico de Pedro. Bajo el conocimiento astronómico. Porque la astronomía de Dios, la astrología del diablo. Repito, la astronomía de Dios, la astrología del diablo. Porque la astrología tiene que ver con zodiacos y tonteras. Pero la astronomía es de Dios. Porque los reyes del oriente, dice la Biblia, que fueron guiados por una estrella. Quiere decir que la astronomía es el conocimiento de los astros. Y hay cosas escritas en la eternidad que el hombre natural no las ve. Y el común denominador de la gente que va a la iglesia tampoco las entiende. Pero, ¿qué vieron ellos? ¿Qué vieron los reyes del oriente para poder ser guiados por Dios? Y poder entender que había un lugar en Belén de Judea. Donde estaba naciendo el rey de reyes. Pregunto yo bajo el conocimiento científico de los discípulos. ¿Cómo entenderían eso? Cuando Jesús les dijo que el sol daría señales. ¿Cómo dará señales el sol? ¿Cómo daría señales la luna? A Pedro le podían hablar de cuarto creciente, cuarto menguante. Luna llena, luna nueva. Mareas altas, mareas bajas. A Pedro le podían hablar de redes. A Pedro le podían hablar de pescas. Pero, ¿cómo entendería Pedro que el mar rugiría? Pedro sabía que se podía estar en medio de una tempestad. Pedro había escuchado las olas. Pero nunca había escuchado el rugir del mar. Porque lo único que Pedro conocía del mar eran olas altas. Mareas altas, mareas bajas. Pedro nunca supo lo que era un tsunami. Pedro no entendía estos fenómenos. Pedro no conocía el fenómeno de la niña o el fenómeno del niño. Pedro no sabía descalentamiento global. Pedro no entendía lo que está pasando hoy. Y como los polos se están deshaciendo. Y como hay partes del Ártico que no tienen hielo ya. Y son solamente montañas frías. Bajo el conocimiento científico de los discípulos. Ellos no entendían las cosas que Jesús estaba diciendo. Pero Jesús dijo que el sol daría señales. Que la luna daría señales. Y Jesús le está diciendo eso a gente. Que no entendía posiblemente el lenguaje. Pero si algo estos hombres sabían. Es que ellos eran el principio del final de algo. Repito. Ellos sabían que eran el principio del final de algo. Y por eso usted encuentra a Pedro. Parándose o poniéndose de pie. El día de Pentecostés junto con los once. Y Pedro diciendo. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto no es casualidad. Lo que está pasando hoy. Había salido de la boca de un profeta ya. La tierra será testigo. Que algo está pasando. Porque esto ha sido profetizado. Y el cielo y la tierra tendrán que ser testigos de algo muy grande. ¿Qué es lo que dijo? Lo que Pedro está mirando. No es solamente el Espíritu de Dios moviéndose. Lo que Pedro cita en el libro de Joel. Es que vendría un tiempo de restitución. Donde lo que se comió el orugue. El saltón y el revoltón. Y aún la langosta sería restituido por Dios. Donde nunca más el pueblo del Señor sería avergonzado. Y el pueblo del Señor caminaría a la luz de una verdad. Y la verdad es. Dios es tu rey. Y Dios peleará por ti. Y Dios estará contigo. Y nunca más caminarás en confusión. Ni en derrota. Ni en desgracia. Sino que caminarás al abrigo del Altísimo. A la sombra del Omnipotente. Y mirarás al león y al cachorro del león. Pero ninguna cosa mala tocará tu vida. Usted está vivo. Denle un poderoso aplauso al Señor. Y lo que dije es tan Joel 2.23. Y aparece la palabra matureo. Que es una palabra del original. Que es la palabra mártir. Que es la postergación de sueños propios. Para tomar el sueño. La visión de una visión corporal. Es decir, renuncio a lo mío. Para tomar la visión de Dios. Que no tiene nada que ver conmigo. Sino que tiene que ver con una nación completa. Y es allí donde yo encuentro. Porque me llama la atención este Jesús. Y me llama la atención este libro. Que se llama la Biblia. Porque Jesús toma gente común. Diga conmigo gente común. Repítalo. Gente común. Jesús toma un Pedro. Que era un pescador. Toma Simón. El cananista. Que era un terrorista. Toma Mateo. Que era un cobrador de impuestos. Que era odiado por la gente. Toma un Judas. Que era un traidor y ladrón. Año más tarde. Toma a Saulo de Tarso. Que era un religioso fariseo. Y gente como esta. Es la gente que Dios toma. Para mostrar su gloria. Y quiero que abra sus oídos. Y me escuche. Diga conmigo gente común. Haciendo lo sobrenatural de Dios. Diga conmigo gente común. Entendiendo los planes de Dios. Gente común. Entendiendo lo revelacional de Dios. Gente común. Entendiendo los movimientos de Dios. Y le tengo noticias. Mucha vez esta gente no tenía nombre. Mucha vez esta gente estaba dolida. Mucha vez esta gente estaba herida. Estaba maltratada. Mucha vez esta gente había sido aterrorizada por el sistema romano. Habían sido aterrorizados y dañados por el sistema económico. El sistema mental griego. Y el sistema religioso los había destruido la mayoría de ellos. Vivían en una tierra de desesperanza. Vivían en una tierra donde no habían oportunidades. Vivían en una tierra del nunca jamás. Vivían en un momento donde las cuitas y las quimeras. Y todas las desgracias de la vida. Eran parte de la vida diaria de ellos. Mucha vez esta gente. Ni siquiera entendía que podía pasar mañana. Lo único que lo sostenía. Era una palabra que había salido de la boca de Jesús. Y lo sostenía el creer. Que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y cuando yo leo la Biblia. Tiemblo. Porque una vez más. Diga conmigo una vez más. Dios vuelve a tomar gente común sobre la tierra. Una vez más. Dios toma gente herida y dolida y sin nombre. Para mostrar su gloria sobre los términos de la tierra. Una vez más. Dios vuelve a tomar a alguien por el que nadie da nada. Y Dios lo toma y lo levanta para mostrar su poder sobre la tierra. Una vez más vuelve a pasar eso. Una vez más. La gente vuelve a entender las dimensiones de Dios. Una vez más se vuelve a entender lo revelacional del Padre. Una vez más se vuelve a entender los movimientos de Dios. Una vez más se vuelve a entender los movimientos del Espíritu de Dios sobre la tierra. Y una vez más. La iglesia por 17 siglos. Y sé lo que estoy hablando. La iglesia por 17 siglos ha vivido a espaldas de lo que Dios quiere hacer con ella. Cuando Dios dice camina la gente se sienta. Cuando Dios dice siéntase la gente corre. Y la gente casi siempre no tiene un norte correcto. Caminan por inercia y no por dirección divina. Y la mayoría caminan por manipulación y no por dirección. Pero una vez más. Digo una vez más. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Súbele un poquitico y ya no voy a gritar. Una vez más. Amados estamos en un tiempo de reforma. Pero para poder entrar en una reforma usted tiene que ser reformado. Y para poder reformar usted necesita una reforma interna. Y no solo una reforma interna. Usted necesita convertirse en un reformador para otros. Si está aquí diga gloria a Dios. Si está aquí diga gloria a Dios. Diga aleluya. Y el día de Pentecostés. No fue que ellos subieron. Fue que el trono descendió a la tierra. Y se hizo la voluntad de él allá arriba. Aquí abajo. A menos que provoquemos a Dios. No a que nos visite. Porque ya yo me cansé de las visitaciones. Quiero que venga en uno de estos cultos y se quede permanentemente. Porque si se va hay que volverlo a llamar para que vuelva. Pero si se queda ya no hay que buscarlo más. Él estará aquí. Todo el tiempo. Puede decir gloria a Dios. Hacer una introducción. Ahora empezamos. Anote porque esto le va a salvar la vida mañana. Dígale que está la par suya. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Dígale. ¿Estás listo? Si no lo estás dile alístate o te ayudo a listarte porque esto va a estar glorioso esta noche. Jesús dijo que habrían señales ¿dónde? En el sol. Y si habrían señales ¿dónde? Dígalo conmigo en el sol. ¿Sabía usted que nuestro sol pertenece a un grupo llamado el grupo de las estrellas celestes? Pero de las estrellas celestes nuestro sol es la estrella más pequeña. Nosotros tenemos un sol mucho más grande cerca de nuestro sistema solar. Y es una estrella que se llama Alfa Centauro. Y Jesús dijo que habrían señales en el sol. Se calcula que Alfa Centauro tiene tres veces más planetas girando a su derredor. Que el planeta, que el sistema solar nuestro que es el sol y el conjunto de planetas que tenemos. Ahora escuche porque esto le puede ayudar. Lo que Dios quiere decir y los que saben de lo que estoy hablando saben que aquí aparece la ley del magnetismo. Y la ley del magnetismo explica que todo funciona por atracción y repulsión. Es decir, a polos diferentes se atraen y a polos iguales se repelen. Eso es lo que la ciencia enseña. El principio espiritual ahí es que todo lo que Dios no atrae lo vomita. Y todo lo que es atraído por Dios se sostiene con propósito y realidad sobre la tierra. Usted dirá, el sol es carga positiva. La corteza de la tierra es carga negativa. El centro de la tierra es carga positiva con rocas que se han fundido a más de 2700 grados de temperatura. Son rocas incandescentes que comúnmente se les llama lava. Y uno dice, ¿y por qué yo no me caigo si el planeta es redondo? ¿Qué no me caigo por la gravedad? Sí, pero explíqueme eso porque no lo entiendo. La mayoría de gente no lo entiende. ¿Por qué no nos caemos? No nos caemos porque nosotros somos atraídos por una fuerza que es la fuerza del sol. Y la corteza de la tierra es carga negativa y el centro de la tierra es carga positiva. Entonces, carga positiva arriba, carga positiva abajo. Y hay algo que hace un bloqueo en el centro de la tierra o arriba en la corteza. Por eso no nos caemos porque somos atraídos de arriba y atraídos de abajo. Y esta corteza de la tierra nos permite que nos muramos fundidos. Eso solo lo pudo haber pensado Dios. Nadie más pudo haber hecho eso. Por ejemplo, la calor que hoy vino sobre México no salió del sol esta mañana. La calor del sol salió hace tres años y medio. Y viene viajando hace tres años y medio para poder calentar la tierra el día de mañana. Igual como la calentó hoy. ¿Por qué explico eso? Porque la mayoría de gente en la iglesia le hablan de la sal y no sé qué y qué otra cosa. Y de angelitos y de angelitas. Y muchas cosas prácticas no entienden. Y usted necesita entender esto porque si no lo entiende va a estar en problemas toda la vida. Escúcheme porque esto le va a ayudar demasiado. Si está ahí diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Por eso estamos sujetos a algo. Y pregunto esta noche. Voy a ir despacio. Tratar de no gritar. Yo pregunto. ¿Qué es la tierra? Con respecto al sol. Si aquí cayera una estrella no cabe. No cabe porque este planeta es muy chiquito. El sesenta y pico por ciento de este planeta es agua. Y el treinta y algo es tierra. Y curiosamente parte de esa tierra que tenemos. Está ocupada en sus extremos por polos. Que solo uno de ellos es habitable. Entonces lo que tenemos de tierra no es tanto. Y lo que tenemos de agua potable tampoco es tanto. Porque la mayoría del agua del mundo es salada. Porque tiene que ver con los grandes océanos. Y los mares de la tierra. Entonces si usted pregunta. ¿Cómo poder entender cuando Jesús dice que habrán señales en el sol? ¿Cómo? ¿Sabía usted que hace setenta años nuestro sol se está muriendo? Si no lo sabía sépalo. Y de hace varios años para acá el sol se está bajando. Y debido a la contaminación ambiental. La capa de ozono que fue puesta allá arriba para que filtrara los rayos ultravioletas. Tiene huecos en algunas partes. Y hay mucha gente en el mundo con cáncer en la piel. Y de ahí el problema que existe hoy. Y todos los gobiernos están preocupados por el calentamiento global. Porque la contaminación está dañando. Y el sol se está bajando. Y de ahí hay países del mundo donde nunca había hecho frío. Que hoy hace frío. Y hay países del mundo donde nunca cayó nieve. Y el año pasado cayó nieve por primera vez. Y la gente dice ¿Qué es esto? Porque hay una alteración en el planeta. Pero Jesús dijo que habrían señales en el sol. Y Jesús dijo cuando eso pase. Levanten la cabeza. La palabra ahí bíblica es erguidos. Si usted anda jorobado, enderezcase. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cercana. Redención ahí no es que te van a llevar para el cielo. Redención ahí en el original es. Erguidos. Porque vuestra manifestación vendrá. Y todos sabrán que yo soy tu Dios. No sé si me está entendiendo lo que le digo. Cuando leo la Biblia. Tiemblo porque pregunto esta noche a los entendidos. ¿Qué es la tierra con respecto al sol? Es tan chiquita. ¿Qué es el sol frente a Alfa Centauro? ¿Qué es enorme frente al sol nuestro? ¿Pero qué es el sol frente al sistema solar y la vía láctea? La vía láctea viaja a 32.000 kilómetros por minuto a un punto determinado. Y usted dirá. Pastor. ¿Cómo se entiende eso? De ahí la teoría del Big Bang de 1947. Donde en Inglaterra se descubre que todo tiene una razón de ser. Y una razón donde termina. Y de ahí podríamos hablar de propósito. Cómo Dios toma un designio y lo cree en la eternidad. Le da propósito a ese designio. Y el cumplimiento de ese designio. Es que tú naces en un planeta que no conocías. Con gente que no conocías. Con costumbres que no conocías. Y empiezas a tener hábitos que no conocías. Porque ningún bebé sabe comer. A todo hay que enseñarles a comer. Ningún bebé. Si tú no lo cambias se muere. Si tú no lo alimentas se muere. Si no le das medicina se muere. Es decir, llegó a un sistema que no conoce. Pero ¿para qué llegó? Para crecer, reproducirse y después morir. Mentira. Nació en un sistema que no conoce. Para alcanzar. Lo que Dios planeó en la eternidad. Que Él alcanzara. Porque si la idea era que naciera, creciera y después se muriera. Entonces esta vida no tiene sentido. Pero si la idea de Dios es que usted alcance realización. Y no solo realización. Sino que usted alcance plenitud de vida. Entonces si vale la pena estar vivo. Y si vale la pena caminar. Y si vale la pena sonreír. Y si vale la pena abrir los ojos. Y si vale la pena cantar. Y si vale la pena llorar. Si hay que llorar. Y si vale la pena cantar. Si hay que cantar. A su nombre sea la gloria. Entonces. Dentro de. Dicen los que saben. Que allá afuera hay 500 millones de galaxias. Y si imaginen lo que es. ¿Qué es una galaxia? Una galaxia es una colección de sistemas solares. Es decir hay. Cientos de soles. Hay millones de soles. Eso es una galaxia. Una colección de sistemas solares. ¿Qué es un sistema solar? Es un sol. Que tiene planetas girando a su alrededor. Y dicen los que saben. Que allá afuera hay 500 millones de galaxias. Si este Dios. Tenía 500 millones de galaxias. Metidas dentro de él. Porque nada de eso existe. Si no le salió a él. A Dios le salió eso todo de adentro. O sea. Si usted hubiera encontrado a Dios. Cuando aquí no había nada. Usted lo hubiera encontrado de pie. En la esquina de lo que no existe. Y en la calle de lo que no se ve. Pero si Dios da media vuelta. Y se mueve. Todo lo que usted ve. Le salió a Dios de adentro. 6 mil millones de gente. Que hay ahorita. Más otros miles de millones. Que ya se murieron. Le salieron a Dios todo de adentro. Por eso es que la Biblia dice. Que nada. Lo que fue creado. Fue creado sin él. Y todo lo que ha sido creado. Ha sido creado para él. Mano agárrese. Porque estoy armado. Y soy peligroso. Así que abróchese los cinturones. Esto no son tacos. Que se comen con la mano. Estoy comiendo con finura hermano. Entonces. Uno dice. Si este Dios. Con tres dedos. Juntó el polvo de la tierra. Que locura. Si este Dios. Se siente en los cielos. Y pone los pies en la tierra. Si los cielos de los cielos. No lo aguantan. Si juntó como montón. Las aguas de los mares. Si Jehová cabalga en el torbellino. Y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Usted cree que este Dios lo va a traer a usted solamente en la iglesia para que ande llorando? Si este Dios tiene tantas cosas grandisísimas allá afuera. Si este Dios tiene tantas cosas gloriosas allá afuera. ¿Usted cree que la vida no va más allá del pasito duranguense alabado hacia Dios? ¿Usted cree que la vida no va más allá de que escuchar a los tigres del norte? Aleluya. ¿Usted cree que la vida no tiene más que algo que ir a la casa y seguir peleando con la mujer o con el marido? ¿Hello? Si Dios lo trajo a usted a la iglesia solamente para que usted cante. Y con un ojo pelado y con el otro cerrado. Y llora de un lado y del otro no llora. Y pendiente de que se le van a robar, no sé tal cosa. Señores, si esa es la vida que Dios ofrece. Entonces a mí me vendieron un mensaje no correcto. Porque el Dios que veo en ese libro. Puede cambiar una vida ordinaria. En una vida extraordinaria. El Dios de ese libro puede tomar a alguien que no sabe ni para dónde va ni para dónde viene. Y convertirlo en el hombre más grande de esta nación. El Dios de ese libro puede tomar mis pies y hacerlos como de sierva. El Dios de ese libro puede hacer que un muerto vuelva a la vida. El Dios de ese libro puede hacer que un ciego vea. El Dios de ese libro puede hacer que tu hijo que te lo mataron. O que pensaste que te lo secuestraron regrese a casa. El Dios de ese libro puede hacer que el narcotráfico se detenga en esta nación. Que los sicarios corran a esta iglesia. El Dios de ese libro puede hacer cualquier cosa. Cuando pienso en eso pienso que es la tierra con respecto al sol. ¿Qué es el sol frente al sistema solar? O frente a alfa centauro. ¿Y qué es alfa centauro frente a la vía láctea? O frente al universo. Y dentro de ese planeta tierra hay cinco continentes. Y dentro de esos cinco continentes hay naciones. Y dentro de esas naciones hay ciudades pequeñas, pequeñas. Algunas muy grandes. Y dentro de esas ciudades hay pequeñas localidades. No sé cómo le llamarán a ustedes barrios. Pequeñas comunidades, alamedas. No sé cómo le llamarán. Y dentro de esos lugares hay casas. Y dentro de esas casas vives tú. Yo te pregunto, ¿qué eres tú? ¿Cuál es tu dimensión? Un día estaba orando. Y recibí una palabra del Señor. Y la palabra que recibí fue. Hijo. Yo tengo una debilidad. Y yo te dije, tú no puedes tener debilidades. Porque si tú tuvieras debilidades, tú no eres Dios. Y me dijo, sí tengo debilidades. Por lo menos tengo una, me dijo. Yo le dije, ¿cuál es tu debilidad? Dijo, mi debilidad eres tú. Yo le dije, ¿cómo es eso? Es que cuando tú me pides, yo no puedo resistir y tengo que darte. Y cuando tocas, yo te abro. Y cuando me llamas, yo corro tras de ti. Si me buscas, yo me dejo encontrar. Si yo le dije al Señor, Señor, no entiendo esto. Cuando yo tengo unas gemelitas que viven en otro lugar con su madre. Tienen 13 años. Y cuando iban a nacer ellas, yo soy bien detallista. Si usted no me conoce a mí bien, se los perdió. Y pinté el cuarto de las nenas. Y lo arreglé. Era una cosa preciosa. Cualquier chamaco quería nacer allí, vivir allí. Porque aquello era un sueño el lugar. Y yo me preocupé y compré una cuna gemelada. Era una cosa bellísima. Y compré 1500 desechables. Todo era en abundancia. Todo. Y había de todo. Habían estuches gigantes. De todo lo que usted se puede imaginar. Y me preparé. Y me preparé. Pero a los 8 meses. Cuando falta solo un mes. Y era una locura. Yo estaba más embarazado, hermano. Hay una cosa en Costa Rica que le llaman hachaques. Que es que la gente se pone rara. Y le hagan comer lechuga a las 2 de la mañana. Y a mí me dieron todas esas tonteras. A mí me dieron. Y yo era el que tenía los antojos. Pero a los 8 meses. Un accidente muy grave. Donde yo no estuve. Y pasaron a la madre de mis hijas de emergencia al hospital. Y cuando yo llegué al hospital. El director del hospital. Doña Glades. Me dijo. Me agarró. Y me tocó así la cara. Y me abrazó. Una mujer sin Dios. Pero con un corazón muy bello. Y me abrazó fuerte. Y le dije. ¿Qué pasa? Me dijo. Lo siento. Le dije. ¿Qué? Me dijo. Tenemos que operar de emergencia. La placenta no está madura. Aparte de eso. Hay un líquido pasando por los pulmones de las niñas. Los que entienden medicina saben de lo que estoy hablando. Y me dijo. En el momento que ellas. Salgan. Se morirán. Yo le dije. No puede ser. No, 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 no. Yo estoy preparado para otra cosa. Me preparé para eso. Entonces. Me dijo. Quédese. Y yo me salí. De mi carro. Me fui para mi casa. Y empecé a pelear. Solo. Porque ni con Dios peleé. Porque yo le pregunté mil cosas. Y nunca me respondió. Entonces. Pienso que estaba peleando solo. Y a veces. Dios no le da la gana de responder. Y ese día. No me dijo nada. Y yo empecé a pelear. Y que yo era un buen muchacho. Que me portaba bien. Que. Que hacía muchas cosas buenas. Por la gente. Y mil cosas. Nunca dijo nada. Y al final empecé a llorar. Como un niño. Que le dije. No se vale. Tanta gente que aborta a sus hijos. Y yo quiero los míos. Para. Para. Para cuidarlos. Y quererlos. Y tanta gente que maltrata a su familia. Yo no. Dije. ¿Cómo es esto? Dije. ¿Qué pasó? Y empecé a discutir. Y después de. De estar discutiendo. Cuando ya sentí. Que ya no había más fuerzas. Entonces me rendí. Y agarré una ropita. De Catherine. Y la otra que decía Karen. Y me tiré al piso. Y le dije. Ok. Está bien. ¿Sabes algo? Aunque ellas se mueran. Yo seguiré diciendo. Que tú eres bueno. Y seguiré diciendo. Que tú eres fiel. Y aunque lo peor ocurra. Yo seguiré testificando. Que nadie es como tú. Empecé a llorar. Y mi abuela me enseñó. Un canto. Viejísimo. Y empecé a tratar de cantarlo. O a balbucear el canto. Porque no podía. Casi cantar. Las lágrimas. El canto decía como. Señor. Toma mi vida. Señor. Toma mi vida. Y haz de mí lo que quieras. Algo así. Bueno. Levanté el teléfono. Cuando sentí que ya había pasado la operación. Me ingresaron las llamadas. Hasta el lugar de la operación. Y doña Gladys me dijo. Véngase. Porque ha pasado algo terrible. Y dijo. No sé ni cómo manejar. Y me fui. Y al hospital. Así con ropa. Me metí. Hasta cuidados intensivos. Cosa que no podía hacer. Entré. Cuando entré. Esta mujer sin Dios. O al rato tenía Dios. Pero uno piensa. Que porque no va a una iglesia. No lo tiene. Esa mujer me miró. Con los ojos llenos de lágrimas. Y me dijo. ¿Quién es este Dios? Yo le dije. ¿Por qué? ¿Quién es Él? Tu Dios. No se parece al que a mí me han dicho. Yo le dije. ¿De qué está hablando? Y me dijo. Cuando abrí. La placenta se había madurado milagrosamente. Y el líquido. Escúchame. Y el líquido. Todo lo que los ultrasonidos decían era falso. El líquido. Se había salido los pulmones de las niñas. Yo le dije. ¿Qué está diciendo? Dijo. Que están vivas. Entonces me llevó a una camita. Estaban desnudas las dos. Como yo soy hombre. Y no soy mujer. Las mujeres detallan. Los hombres generalizan. Entonces yo les conté los dedos. Cinco dedos en cada mano. Cinco en cada pie. Tiene nariz. Tiene boca. Tiene ojos. Tiene orejas. Yo dije. Están completas. Entonces las agarré así. Desnudas. Y me tiré al piso. Y le dije. ¿Quién eres? Que cuidas hasta los mínimos detalles. Y allí. Me habló. Audible. Me dijo. ¿Tú crees que yo necesito el sol? ¿Tú crees que yo necesito el aire o la luna? ¿Tú crees que yo necesito la capa de ozono? ¿Tú crees que necesito los mares? ¿Las flores? ¿Los árboles y sus estaciones? ¿Tú crees que necesito el verde? ¿Tú crees que necesito el color de la vida o el color de la naturaleza? ¿Tú crees que necesito lo que tú necesitas? No. De la misma forma como tú preparaste ese cuarto para el nacimiento de tus hijas. Así preparé este planeta. Y así preparé este mundo. ¿Para qué? Para ustedes. Porque son mi mayor debilidad. Tuve que llorar. Tuve que llorar como un bebé. Porque me di cuenta que este Dios va más allá. No sé si me oye. Por eso te pregunto. ¿Cuál es tu dimensión? ¿Cuál es tu dimensión? ¿Por qué tienes que ocupar un lugar de dimensión? No estás aquí solamente para existir. O para ser un número más. O vivir siendo un anónimo. No estás aquí. Estás aquí para manifestar algo. No sé si estás aquí. Pero estás aquí para manifestar algo más. A usted lo engañaron cuando le dieron que usted era mexicano. Eso es mentira. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Usted fue ensamblado allá arriba. Pero lo vinieron a manifestar aquí abajo. Pero usted lo hicieron allá arriba. Y allá arriba usted estaba completo. Donde usted vino a ser rechazado. A ser golpeado y a ser herido. Fue en este planeta. Pero si usted le pasa por encima ese montón de incertidumbre. Usted caminará como un gigante sobre la tierra. Y usted verá los que otros no ven. Y Jesús se detuvo. No sé si me está oyendo. Yo estaba viviendo en los Estados Unidos hace años. Una mañana me levanté y me di cuenta que no tenía ni dinero. Porque no siempre tuve. Alguna vez no tuve nada. Tenía menos de los que no tienen. Y en ese tiempo tenía menos que los que no tenían. Recuerdo que me levanté en la mañana y yo dormía con esas muchachas. Yo era el que las bañaba. Una cosa increíble. Y me levanté y vi que no había leche. Y tampoco tenía dinero. Aquí vas donde el vecino y le pides algo y te dan. En Estados Unidos los gringos son raros. Uno no conoce ni al vecino. Es cierto o mentir. Así es. Usted no. No solamente el país es frío en este tiempo. La gente es fría también. Eran como las 7 de la mañana y yo estaba de rodillas. Señor, ¿qué hago? Y esas muchachas cuando les daba hambre. Eso era una cosa increíble. Tocó la puerta un hombre. Yo no sé quién era. Y yo abrí la puerta. Y le dije buenos días. Me dice. Dice el Señor. Que Él sabe. Que no tienes leche. Para tus hijas. Y oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A menos. A menos. A menos. Que conozcas a ese Dios. Caminarás frustrado. Porque toda la vida le pedirás a una cosa. Y no a tu papi. Toda la vida le pedirás a un Dios. Que piensas que si te portas bien, te va a tratar bien. Y si te portas mal, te va a mandar una centella. Que porque no me porté bien, me fue mal. Eso es mentira. Porque yo nunca le quebraría una pierna a mis hijas. Yo nunca les quemaría la cara con agua caliente a mis hijas. Si yo no lo hago siendo malo, menos Él. Menos Él. Si no me digas que Dios te mató a fulano para enseñarte algo. Porque Romano dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y a menos que conozcas a este Dios y sus dimensiones. Y sus manifestaciones. Caminarás toda la vida mendigando un pelazo de pan. Sal de ese nivel. Tú no eres mendigo. Tú eres hijo. Deja de caminar por el patio. Siéntate a la mesa a comer con Él. Siéntate a disfrutar de su gloria. Siéntate a ver lo que otros no ven. Cuando camines, camina con el pecho levantado. Tú no eres hijo de lechero ni de don suerte. Tú eres hijo. De tu Dios. Abraza al que te quede más cerca. Abraza al que te quede más cerca. Y dile te bendigo. Dice lo que noto yo, dile te bendigo. Dile que está la parto de ella. Tú eres el sentido de todo lo que Dios hace. Y dile que está la parto. Ya viene un tiempo de reivindicación para tu vida. Si no sabes que es reivindicación. Lo que Dios te está diciendo es que todo. Todo. Absolutamente todo lo que a ti te pertenecía por herencia. Todo lo que el Padre planeó. Porque Efesios dice. Que a menos que se nos abran los ojos del entendimiento. No podremos saber cuáles fueron las riquezas a las que fuimos llamados. Señores. Hay riquezas a las cuales usted fue llamado. Para manifestar sobre esta tierra. No sé si me está escuchando. Y si Dios logra quitar todo este montón de mugre que uno ve de frente. Y usted se logra introducir en los ríos de Dios. Señores. Es que con el agua a los tobillos no funciona. Esto funciona cuando usted se mete río adentro. Y empieza a nadar. Y empieza a caminar. Y empieza a moverse. No sé si está aquí todavía. Viene un tiempo de reivindicación. Viene un tiempo donde Dios pone su mano sobre ti. Amakabashanda. Viene un tiempo donde Dios te dice. Tus oraciones no han caído al suelo. Yo las he sostenido en el hueco de mi mano. Alguien debería de ponerse de pie y decir. Ese hombre me está hablando a mí. Amakabashanda. 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 Abraza a alguien Y dile Pero díselo de verdad Con fe Dile Dios está contigo Jesús dice que Dios manda a callar a sus ángeles Cuando te escucha hablar a ti Hermanos, sáquese la cabeza Dios no es su enemigo Dios se siente orgulloso de usted Usted no tiene ni idea Dios se siente orgulloso de usted Yo no sé si usted me logra entender Dios está orgulloso de usted Usted cree que Dios solo se sentió orgulloso de Job Y por eso retó al diablo No, 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 no Dios también se levanta de su trono Porque tú eres su hijo Tú eres su hija Tú eres su gloria sobre la tierra Tú eres lo más grande que Dios tiene Nadie en el cielo se parece a Dios Nadie Nadie No hay ningún ángel que se parezca a Dios Tú eres el único que te pareces a Dios Tú eres el único que tiene los genes de Él Y el genoma del Padre está metido dentro de ti Por fuera eres humano Pero por dentro eres divino Te pareces tanto a Él Que no puedes engañarme Aleluya Yo no sé qué va a pasar esta noche Por eso pregunto cuál es la dimensión tuya Tú ves eso tan grande allá afuera Tú ves eso tan inmenso Y Dios dice A mí no me mueve el corazón una estrella Dios dice Nunca un ángel me ha hecho a mí Levantarme de mi trono Pero tú lo has logrado Vamos levanta las manos Y da gloria a Dios Si tienes a la par a tu esposa Dichoso Si tienes a la par a tu esposa Dile tú eres el sentido de Dios Si no te entendió Que compre el CD al final Dile tú eres el sentido de Dios Tú le das sentido a esto La cruz no sólo fue un cambio para la creación La cruz fue un cambio para el creador Aleluya ¿Quién es el que cuida hasta los mínimos detalles? Que cuida hasta los mínimos detalles ¿Quién es el que cuida hasta los mínimos detalles? ¿Quién es el que cuida hasta los mínimos detalles? Jesús dijo que habrían señales Que habrían señales en las estrellas Y hay algo hoy que se llama la supernova La supernova es la muerte de una estrella Y dicen los que saben que están muriendo cientos de miles de estrellas Y los que estudian eso dicen que las estrellas no explotan Sino que se implotan Es decir, mueren hacia adentro Tú no naciste para morir hacia adentro Tú eres una voz sobre esta tierra Tú no eres un pabilo que humea O una caña cascada o un címbalo que retiñe Tú eres una antorcha encendida Y no eres un eco, eres una voz De Dios sobre la tierra Estás aquí, di gloria a Dios Di gloria a Dios Que su nombre sea la gloria Hoy no está Pedro Alguien tiene que meterse en los zapatos de Pedro Y llevar la iglesia adelante Hoy no está Moisés Alguien tiene que hacer que el mar de la imposibilidad se vuelva a abrir Hoy no está Gedeón Alguien tiene que salir de la cueva y ser el libertador del pueblo Hoy no está Pablo Alguien tiene que traer la revelación de Dios de los últimos tiempos Hoy no están los Elías Alguien tiene que tomar un manto Y pasárselo a una nueva generación Y enseñarles que sí se puede Que se puede pagar algo grande Un precio gigante Por darle y heredarle a nuestros hijos Lo que a nosotros no nos heredaron Podemos cambiar un México entero Pero lo podremos cambiar cuando dejemos de ser números en las iglesias Y seamos manifestación en las calles Porque con números en las iglesias no cambiamos nada No es cambiar este ambiente Es cambiar una ciudad Por eso hay que salir de la mentalidad de congregación Y meterse a la mentalidad de nación No estamos aquí para resolver mi problema En última instancia Mis broncas salen sobrando Aquí estoy para cambiar la vida Miles No sé si me entiendes Pero yo no tengo problemas Lo que tengo son circunstancias Por resolver Lo que tengo son circunstancias